Vamos a ver el apartado 6, atributos de término de tipo familia-elemento. Vamos a ver la diferencia que hay entre prefijo-sufijo y término-familia-elemento, ya que ambos sirven para obtener datos de una familia. Bien, la diferencia fundamental o las diferencias fundamentales, por un lado, es que el prefijo-sufijo solo me permite seleccionar un elemento y familia-elemento me permite seleccionar varias. Por otro lado, el prefijo-sufijo es mucho más amplio ya que me permite añadir sufijos, es decir, me permite elegir solo un elemento, pero a cambio puedo seleccionar como sufijos todos los datos de su ficha. Aquí vemos un ejemplo donde en un término familia-elemento yo he seleccionado tres, es decir, que puedo seleccionar más de uno. Y solamente voy a ver el que esté marcado como principal, en este caso, Anahil es el que está marcado como principal, por eso es el que vemos. Pero si pulsamos sobre la lupa, vemos que hemos seleccionado tres. En cambio, en prefijos, solamente puedo seleccionar uno. ¿Vale? Bien, vamos a ver las posibilidades que tiene un término de familia-elemento. Si vamos aquí a la configuración, en la configuración vemos muy similar a lo que teníamos en prefijos, es decir, lo puedo rellenar con el autor del mensaje de inicio, el responsable de, y nos aparecería si fuera responsable de una cuenta, fuera. Prefiltro, podríamos elegir el preficto que queramos, si es como buscador o como, si aparece el botón crear o no, si queremos visor en el formulario, etc. Bien, vamos a ver un ejemplo en ejecución. En ejecución, cuando yo elijo aquí un usuario, ¿vale? Vemos que puedo añadir empleados y dentro de esto puedo seleccionar varios. Por ejemplo, AP2, AP3, AP5, y cuando le doy a aceptar, si quiero que se vea AP5, pues marcaré como principal AP5. Si quiero AP3, AP3 o AP2. ¿Vale? Y aquí nos aparecería AP5. En realidad, como os digo, las únicas diferencias son que en el familia elemento puedo seleccionar más de uno, prefijo, sufijo, solo puedo seleccionar uno, pero a cambio el prefijo me permite seleccionar los sufijos que quiera. Es mucho más completo, habitualmente, a no ser que se quiera seleccionar más de uno, crearíamos un prefijo, ya que siempre le podemos ir añadiendo los sufijos que queramos. ¿Vale? Bien, pues esto es todo respecto a familia elemento.